y también está con nosotros el director del Departamento Nacional de Planación Luis Alberto Rodríguez, doctor Luis Alberto, uno de los temas quizás más importantes también de todos los programas sociales ha sido la devolución del IVA, una devolución que ya llega a dos millones de hogares de nuestro país que corrige una gran inequidad porque obviamente para los sectores más vulnerables ahí lo que estamos buscando es justamente compensar cuando tienen que hacer ese gasto puede llamarse devolución, puede llamarse anticipo, este es un mecanismo para que los más vulnerables de Colombia no tengan que pagar este impuesto en las líneas básicas también de su consumo, pero adicionalmente que es muy importante, la idea es proyectar en el tiempo y llegar a cerca de cuatro millones de hogares antes de escucharlo usted doctor Luis Alberto yo quiero invitar a los colombianos para que conozcan en qué consiste esta importante herramienta que es la devolución del IVA a Colombia a los colombianos no nos queda nada grande cuando nos dicen que es imposible más ganas nos dan de hacer lo posible hoy todo ese esfuerzo ha sido la inspiración para corregir una falla histórica que ha hecho que todos los colombianos paguen el mismo IVA de un producto sin importar sus ingresos por eso por primera vez en nuestro país estamos devolviéndole el IVA a las familias más necesitadas un millón de hogares ya lo están recibiendo avanzamos hacia un país más justo un país del cual podemos sentirnos orgullosos todos los colombianos vale un más hacer historia si con ella también conseguimos ser más justos avanzamos hacia un país más justo el futuro es de todos gobierno de Colombia presidente buenas noches un saludo muy especial a todos los colombianos que nos están viendo efectivamente desde que llegamos al gobierno usted nos pidió al equipo económico diseñar el programa de devolución del IVA que básicamente corrige una injusticia histórica que era cobrarle exactamente la misma tarifa a los hogares de mayores ingresos a los hogares más vulnerables en el plan de desarrollo en cada una de las leyes que hemos tramitado incluimos las necesidades jurídicas que respaldaban el proyecto luego el año pasado íbamos a arrancar en el 2020 íbamos a arrancar con un piloto de 100 mil familias y usted nos pidió que a causa de la pandemia aceleráramos todos los programas sociales que hemos estado diseñando el año pasado llegamos a un millón de hogares con ese mecanismo que ya le devuelve a los hogares más pobres y que antes les quitaba a través de ese impuesto le devuelve lo que se le quitaba corrigió esa injusticia y este año a partir del mes de abril dos millones de hogares recibirán esa compensación es un giro que se hace cada dos meses se escogen y se seleccionan son hogares que están en situación de pobreza extrema actualmente y ojalá como colombianos tenemos la obligación de mantener este programa en el tiempo ha sido felicitado por organismos internacionales por documentos académicos y ojalá no solo lleguemos a cuatro millones de hogares sino a todos los hogares que están en situación de pobreza y que se pueda mantener durante muchos años este programa muchísimas gracias doctor Luis Alberto Rodríguez gracias gracias